El mundo se esfuerza en parecer bello, por darle un aire artístico a todo lo que produce, desde perfumes hasta neumáticos. El comercio se ha vuelto arte, el empresario, artista y nosotros. Estáis manifestando en contra del Gag Freight. ¿Qué opináis, Afica de él? Pues que es una estrategia más de las empresas para que consumamos en el Gag Freight cuando lo necesitamos. Vale, y bueno, entonces vosotros nunca habéis que ir contra el Gag Freight. Que yo recuerde, no, pero también no solo es una cuestión individual, también es una cuestión de las empresas y no es tan importante, yo creo. Aunque todo el mundo tiene una corresponsabilidad, centrarse en el individuo, aunque sí es cierto que hay que confundir. ¿Y esa primera vez que conocisteis o no habéis acercado? Otros años también nos hemos manifestado, fuimos parte del Gag Freight por Feature. Pues mira, yo he visto que en realidad es un 20% la diferencia en los productos, que parecía que iba a ser un 50% y luego ves que en realidad la de bajar no es mucho. No solo aquí en las tendias de ropa, ¿sabes? Es más, la propaganda que ha habido que en lo que en realidad son los descuidos. ¿Y has venido para comprar algo en especial? Es que vengo todos los días, así que comparo precios y no he visto mucho. Ya, eso no has notado mucho, ¿no? Nada, pero eso es un 20%, pero aquí en los comercios de la vida, porque no, yo era bajo un 50, un 70, como tipo americano, que te lo dan todo, tantos corriendo, y aquí es que todo el mundo está tranquilo porque en realidad la diferencia es mínima. ¿Tus objetos tienen descuento el Back Friday? No, nosotros los tenemos. ¿Y tú qué opinas del Back Friday? A ver, que está bien para ser una vez al año, yo creo que está bastante bien, aprovechan las rebajas que hay para comprar el caprichillo que tenemos y ya está. ¿Y has visto la diferencia en la tienda? La verdad que no, con esto de la pandemia... Así que no te he influido de nada. ¿Y volvías de Back Friday a tus productos en un futuro? Sí, porque no. Es que ponemos Back Friday. Ah, no. Vengo aquí para otra cosa, me voy a llevar esto y... O sea, no has venido por los precios en especial. No, no, no he venido, no. ¿Has visto la diferencia en los precios en el Back Friday? Pues sí. ¿Y ahí qué vienes a comprar? ¿Vienes a comprar algo en Estucia? Pues íbamos a comprar una funda para una hipóndita y un poco familiar y a lo mejor una de las cosas. ¿Y has notado diferencia en los precios? Tampoco hay diferencia. No, ¿no? Yo creo que es más un poco llamar la tienda que la gente compre. Al final solo un 20% de ángulos en los términos productos, no es todo. ¿Qué es lo que te gusta?